En el municipio de Huigalpa, Chontales, se llevó a cabo el lanzamiento de la Jornada Nacional de Vacunación a desarrollarse del 19 de abril al 8 de mayo. Cumpliendo con ese mandato de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, que vamos a vacunar a toda la familia, vamos que todos juntos con la familia, con la comunidad, con Minsa. Tienen que traerlos a ponerle la vacuna a su hijo, porque después nos toca peor cuando les toca todita la vacuna, entonces que vengan a ponerle la vacuna a su hijo. Sí, que vengan a vacunarse, porque es importante, tú sabes, por tantas enfermedades que estamos viviendo ahorita. Paralelo a esta jornada, se dio por reinaugurado la restauración del Centro de Salud del barrio Tamanes para continuar brindando una atención de calidad a más de 4.000 habitantes de ese sector. Más de 284.000 córdobas, que es de la transferencia del 5%, que están invertidas para el servicio del pueblo, invertidas en mejora de la infraestructura, en pintura, en techo, en reparación de puertas. Estamos reinaugurando este Centro de Salud, que tiene capacidad para 4.000 habitantes de este sector. Entonces, sí, hay un motivo para mucha alegría del barrio de Tamanes y de diferentes barrios de este sector. En el lanzamiento de la jornada de vacunación y la reinauguración del Centro de Salud, se contó con la participación de autoridades de Chontales, trabajadores del Minsa y las familias protagonistas quienes acudieron a ser vacunados en este primer día. Multinoticias, Yudelis López. Multinoticias, Yudelis López.